Ojos. La mexicana Aranza Ramos buscaba a su esposo desaparecido, pero fue asesinada a balazos en julio pasado antes de lograrlo. Ahora sus compañeras la honran continuando la búsqueda. Ante la ineficacia de las autoridades, empuñan sus propias palas. Vuelven al terreno, aunque sea una actividad de riesgo. Volver a sentir miedo, porque pues ni a gusto anda uno buscando. Pero pues igual en el tiempo, con los días, se te quita el miedo. Se te quita el miedo y pues, como digo, si algo nos llegara a pasar, pues en la lucha nos quedamos, en el camino nos quedamos buscando los corazones. Yo digo que lo más duro es ir con la esperanza de que vas a encontrar y regresas a tu casa con las manos vacías. O también lo más duro es encontrar y pensar que esa persona puede ser tu familia. Yo creo que eso es lo más duro que vivimos todos. Según cifras oficiales, México suma más de 95.000 personas desaparecidas. El fenómeno no es nuevo en América Latina, donde las víctimas se cuentan por decenas de miles desde hace décadas a causa de dictaduras, guerras de guerrillas y la delincuencia organizada. Pero en México el problema se agravó desde 2006, cuando el gobierno lanzó una ofensiva militar que no ha logrado doblegar a los cárteles. Desde entonces, México registra 300.000 asesinatos, atribuidos en su mayoría a organizaciones dedicadas a delitos como narcotráfico, contrabando de armas, extorsión, tráfico de migrantes o robo de combustible. En noviembre de 2021, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU visitó por primera vez el país. Lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente al cual, tal y como venimos señalando desde 2015, imperan la impunidad y la revictimización. En la frontera con Estados Unidos, esta área operaba como campo de exterminio del crimen organizado. El lugar sigue siendo peligroso. Después de mucho trabajo, María Isela y su hija Delia consiguieron llegar hasta aquí. Y pues estamos aquí presentes para que la autoridad haga su trabajo, porque si nosotros nos vamos, ellos no hacen nada. Y pues dejamos a nuestra familia, a nuestros hijos en casa, al cuidado de otros familiares, pero pues tenemos también que alejarnos y pues hacer un trabajo que no nos toca hacer. Les bastaría un solo hueso para encontrar la paz. Queremos encontrarlos y que nos ayuden. ¿En quién podemos confiar? ¿En quién? Pues yo ya solo le pido a Dios eso, que nos ayude a encontrarlos ya, aunque sea en las fosas clandestinas, en los centros de exterminio, que tengamos un huesito, que tengamos algo de ellos. Y eso yo creo que es lo más difícil, no rendirse y agarrar fuerzas, a pesar de que siempre tenemos trabas y trabas y trabas en el camino. La tenacidad de las víctimas ha logrado cambiar el trabajo del Estado. Todos estos colectivos han impulsado no solo estas acciones en campo, que es la que se conoce más, sino que también han cambiado la política pública de este país. Impulsan una ley en materia de víctimas, impulsan una ley en materia de desaparición. En esa ley en materia de desaparición crean las comisiones de búsqueda, la nacional y las estatales. Aunque hay avances, todavía no alcanzan. En un país donde el 98% de los delitos quedan impunes. Pero estamos en una situación extraordinaria. Tenemos más de 92 mil personas reportadas como desaparecidas. Tenemos decenas de miles de cuerpos sin identificar. Tenemos 98% de impunidad. Lo que tendríamos que estar discutiendo, más allá de una institución concreta, es cómo, como mexicanos, dar una respuesta ante esta crisis. Gracias. 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 Gracias.